Encontrémonos, pero no esperes nada de este encuentro. Si acaso, una nueva desilusión, un nuevo vacío, de aquellos que hacen bien a la dignidad narcisista, como un dolor. A los 40 años yo estoy como a los 17. Frustrados, el de 40 y el de 17 pueden, claro, encontrarse balbuceando ideas convergentes sobre los problemas entre los que se abren dos décadas, toda una vida, y que, sin embargo, aparentemente son los mismos. Hasta que una palabra salida de las gargantas inseguras, aridecida de llanto y deseo de estar solos, revela su irremediable diferencia. Y, además, tendré que hacer de poeta padre, y entonces me replegaré sobre la ironía que te incomodará al ser el de 40 más alegre y joven que el de 17, él ya dueño de la vida. Más allá de esta apariencia, de este aspecto, no tengo nada que decirte. Soy avaro. Lo poco que poseo me lo guardo apretado en el corazón diabólico. Y los dos palmos de piel entre pómulo y mentón, bajo la boca torcida a furia de sonrisas de timidez, y los ojos que han perdido su dulzura, como un higo agrio, te parecerían el retrato precisamente de esa madurez que te hace daño. Madurez no fraterna. ¿De qué puede servirte un coetaneo simplemente entristecido en la delgadez que le devora la carne? Cuanto ha dado, ya lo ha dado. El resto es arida piedad. Fragmento pistolare al ragazzo Codignola Caro ragazzo, sí, certo, incontriamoci, ma non aspettarti nulla da questo incontro, semmai una nuova delusione, un nuevo vuoto di quelli che fanno bene alla dignità narcisistica, come un dolore. A 40 anni io sono come a 17. Frustrati, il quarantenne e il diciassettenne si possono certo incontrare, balmettando idee convergenti su problemi tra cui si aprono due decenni, un'intera vita, e che pure apparentemente sono gli stessi. Finché una parola, uscita dalle cole incerte, inaridita di pianto e voglia di essere soli, ne rivela l'inmenticabile disparità. E insieme, dovrò pure fare il poeta padre, e allora ripiederò subinonia, che ti imbarazzerà, essendo il quarantenne più allegro e giovane del diciassettenne. Lui, ormai padrone della vita, oltre a questa apparenza, a questa parvenza, non ho niente altro da dirti. Sono avaro, quel poco che possiedo me lo tengo stretto al cuore diabolico, e i due palmi di pelle trazzigono e mento, sotto la bocca distorta a furia di sorrisi, di milezza, e l'occhio che ha perso il suo dolce come un fico inacidito, ti apparirebbero il ritratto proprio di quella maturità che ti fa male, maturità non fraterna. A che può servirti un coetaneo semplicemente intristitto nella magrezza che gli dibora la carne? Ciò che egli ha dato, ha dato. Il resto è avida pieta. Permet epistolar al noi Codignola Estimat noi, si ho vols, donc si, trobem-nos, però no n'esperis res de la trobada. En tot cas, una altra desilusió, un altre buit d'aquells que fan bé a la dignitat narcísica, com un dolce. Els 40 anys jo sóc com els 17. Frustrats, el de 40 i el de 17, sí que es poden trobar, valgossejar idees convergents sobre problemes entre els quals s'estenen dues dècades una vida sencera, i que sí, aparellment, són els mateixos. Fins que una paraula, sortida de les goles incertes, corsecada de ploi i de desig d'estar sol, ens revela la irreveillable disparitat. I a més, hauré de fer el poeta pare i llavors em replegaré sobre la ironia que t'embarassarà a ser el més el de 40, més alegre i de jove que el de 17, aquell, ara, amojat a la vida. A part d'aquesta aparència, d'aquesta aparència, no tinc res més a dir. Però que va, el poc que posseixo, m'ho guardo estret pel cor diabòlic i el pom de pell entre pòmuls i barba, sota la boca torta fúria de somriures, de timbresa i els ulls que ja han perdut el seu punt d'ols com una figa feta agra, et semblaran en el placar d'aquella maduresa que et fa mal, a maduresa no fraterna. Per a què pot servir-te un coatat senzillament entristit en la magresa que li devora la carn. Allò que ell ha donat warna resta esterilamentu. que elli ha donat que elli ha donat que elli ha donat que elli ha donat Gracias.